Tenía todo para convertirse en el jugador con más títulos en la historia del balompié. Fue acusado de un abuso íntimo. Daniel Alves da Silva, de 39 años de edad y originario de Brasil, se encontraba en una discoteca de Barcelona llamada Sutton. Era 30 de diciembre y tenía pensado celebrar el Año Nuevo ahí con sus amigos y conocidos. Además, la temporada ya había terminado en la Liga MX y no tenía que ir a entrenar con los Pumas de la UNAM, por lo que podría enfiestarse sin inconvenientes. Y así lo hizo, solo que a medida que fue avanzando la noche, también lo hizo el consumo de tragos y bebidas. Cosa que fue suficiente para que a Dani se le olvidara todo y comenzara a acechar a una chica de 23 años de edad con la cual había tenido buena química, o por lo menos eso era lo que él había sentido. Tras conversar por algunos minutos con ella, Alves la llevó a la zona de los baños. Una vez ahí, el futbolista presuntamente le agredió íntimamente, ello porque supuestamente no había acordado tener una relación íntima y mucho menos en ese preciso lugar. La joven poco pudo hacer ante la fuerza del deportista, quien tiempo después aseguró la sometió hasta que terminó con su cometido. Ya que finalizó el acto, Dani se marchó, mientras que la chica se dirigió con los elementos de seguridad del centro nocturno para darles aviso de lo que había sucedido. Estos, a su vez, activaron el protocolo correspondiente y se comunicaron con autoridades locales, de manera que la víctima fue trasladada a un hospital. Luego de ser atendida por doctores y hasta un médico forense, se encontraron residuos de fluido, pues ya sabes de cuál, en sus partes privadas. Por lo que la policía intervino para tomar las declaraciones de la afectada. De esta manera, el 2 de enero del año 2023, se presentó una denuncia formal contra el lateral derecho brasileño por agresión íntima. Sin embargo, Alves había dejado España. Al parecer, ya está a punto de volver a México para concentrarse con el club universitario y tener una revancha en el fútbol azteca, donde en su primer torneo solo había dejado destellos de su gran técnica. No fue sino hasta el 20 de enero que Dani regresó al país europeo, supuestamente con engaños, que fue detenido por la policía catalana. Como una jueza halló las evidencias suficientes como para procesarlo y ante el riesgo de fuga, el ex del Barcelona fue puesto tras las rejas en el centro penitenciario Bryans 1, pero, argumentando razones de seguridad, posteriormente se le trasladó al centro penitenciario Bryans 2, a raíz de que el escándalo alcanzó niveles mediáticos, digamos, incluso hasta estratosféricos a nivel internacional y por incumplimiento de contrato, por normas de conducta y ética, los Pumas decidieron rescindir el contrato de su jugador estrella. Si bien hubo muchas personas del medio del entretenimiento y del deporte que apoyaron a Alves en un inicio, incluyendo a su esposa Joanna Sanz, con el paso de las semanas y de los meses, las cosas fueron cambiando, a tal punto que Sanz incluso anunció su término de la relación con su pareja. En una, dos y hasta tres veces, el brasileño cambió su versión de los hechos, en todas se contradecía. Mientras que la joven de 23 años de edad siempre mantuvo su postura, por lo que, pese a que se habló de una posible libertad condicional para el nacido en Brasil, se terminó desechando. Las cosas empeoraron cuando el abogado que tenía renunció a seguir defendiéndolo, de modo que Inés Guardiola, otra letrada especializada en derecho penitenciario, le sustituyó. Se dijo que Cristóbal Martel había renunciado porque Dani tenía todo en su contra y no quería ensuciar su historial. Aún si soy condenado y paso aquí los años que me toquen, saldré por esa puerta con la cabeza muy alta y pidiendo perdón solamente a la única persona a la que le debo disculpas, a mi mujer. Todo lo que pasó y no pasó ahí dentro, solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Habrá que esperar para ver cuál será la condena que se le dará a Dani Alves, la cual podría ser de hasta nueve años de prisión y muy probablemente así vaya a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!